buenas tardes van a ser un cheto plamifot por elotito qué precio tiene que faltó que nos va a preparar 80 pesos con elote plamifot en dónde estamos en las playas de tijuana le quitó poquito para echarle y el chile y frito a la vez con mantequilla y chile de árbol y se fue una receta de usted es una receta de nuestro patrón de su padre no cualquiera no te los vende esos aquí de tijuana o si no no hacemos tres puestecitos y somos dos puestecitos que no vendemos nada más ok perfecto a ver si puedo ver aquí en mantequilla para la dieta verdad mayonesa mayonesita y limoncito en la pura entrada de la pura entrada de la pura entrada de marbella marbella y los elotes elotes nada más elote elotes con marbella aquí para que pregunten dónde está marbella y en la pura entrada de los bomberos a bajar a la playa ok ahora le vamos a echar le vamos dice lo vamos le vamos a echarle el quesito con los chetos ok que tipo de queso es ese es queso fresco queso fresco muy bien oye usted tiene rato cambiando aquí los cenotitos ay ya tengo casi 10 años aquí 10 años trabajando hay que echarle gajana verdad no hay de más si no queda de otros no queda de otros viste soltera casada que quede ¿quiere un elote asado? ¿que cuesta? depende cual quiere este 35 el asado o cocido vale 35 ¿quiero de abajo? si permítame tantito me pregunto porque pues la veo muy trabajadora a veces por la familia y no se la rifa verdad si desde cuando yo quisiera mire aquí tiene ah ok muy bien así que cuando les guste mire nomás plebones así nomás vamos a probarlo plebones a ver que show a ver que onda otro limoncito otro limoncito otro limoncito arriba ahorita lo voy a apagar sale vale ok le voy a dar a probar a mi compañero ya para no cortar el video mire aquí estamos en playa de tijuana aquí está el caguachón caguacho ¿habrá chance o que? de que los prueben para que le diga los plebones si están buenos o no mira le echaron mantequillita mire si quieres abrirle si dale escárbarle un poquito mira mira ahí se ve lo más seguro es que ya se ha derretido ¿por qué? porque está calientito está calientito y luego es una receta secreta que tiene elote con chile de pasote ah y frito en mantequilla y el elote ah pruébalo epa los envidiosos van a decir que hace fondo la playa que la editamos acá guacho pero no no la editamos para empezar ni saber es una pantalla verde ok si es de verdad no es pantalla verde a ver caguacho mande el elote con el pasote con frito en mantequilla ese es el pasote sabe ah y tiene chile de árbol también temadito mmm una receta muy buena muy nueva muy innovadora no lo sabía muy no lo sabía mira a ver usted tenía chile de árbol vámonos ese lo voy a dejar ahí por la orilla caguachón da gusto pero bueno aquí en las playas de tifana leones eh andamos aquí pues ya nos dejamos venir en las playas de tifana leones voy a enseñar varios videitos no es llamadito de las playas de aquí porque están en el pendiente porque se ven como esta el rollo aquí que se come y pues ya saben pleones pudo comer los fotos no hay otra cosa que hacer hay completa delito leones leones aquí vamos a seguir este video porque el caguacho lo veo muy muy estresado porque como se quiere comer solo lo veo calladito así como está enojado y pues le decimos este pleones este video pleones así nomás hay no guachamos pleones no 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 no